¡Ay, por Dios! No se preocupe, la señorita Fernández como una pluma para mí. ¿Está bien, Peter? Por supuesto. No se olvide que le he cargado tantas veces cuando se queda dormidita. Pero ya no tiene cinco años. Ni veinte kilos. Ya, Peter. Vámonos. ¿A dónde van ustedes? Al parque, mamá. Estoy aburrida de estar metida en mi cuarto. El médico te recomendó reposo, Fernanda. Sí, ya lo sé, nona, pero ahorita lo que necesito es aire y sol. Te prometo que no me voy a levantar de mi silla. ¿Verdad, Peter? Sí. Yo la cuidaré y la llevaré donde sea. Está bien, pero no la pierdas de vista. Sí. Que nadie se le acerque. ¿Y cuídase a mi bebé como oro? Sí, sí, claro. Ya, mamá, estoy bien. Con cuidado, Peter. Con cuidado, por favor. Con cuidado. Con cuidado, retrocede. No te preocupes. Peter la quiere más que a su propia vida. Estoy nerviosa. Pura, Peter. ¿Cómo que las tuberas que me diste no eran falsas? Era una bromita, Pe. ¿Entonces qué? ¿Tengo que sacarlas y ponerlas anteriores? Ah, sí, pero tienes que hacerlo lo más pronto posible, ¿ah? Ah, ¿verdad? Tienes que escuchar mi nuevo equipo de sonido. Está bravazo. Venga mi auto, puerita. ¿Y ahora qué hacemos, Peter? No se preocupe. Estrito se encarga de todo. ¿Qué fue, Peter? Peter. ¿Qué fue? Peter, dile que nos encontramos en el parque. Ya, en el parque. En el parque. No vemos en el parque. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pero tanto se demora este muchacho. Debería regalarle un reloj para esta Navidad. Ay, Peter, ya no me digas nada, por favor. Me pones nerviosa. Pero es que... Bueno, me imagino que los jóvenes quieren quedarse. Solos. Imaginas bien, Peter. Bueno, los dejo un rato para que conversen, ¿ah? Qué bonito que es el amor. Joel. No digas nada, Fernanda. Lee mis ojos. ¿Ves lo que te están diciendo? Sí. Están hechos el uno para el otro. Ay, si algún día Madan y yo... No sueñes, Peter. No sueñes. Prométeme que esta vez, si nunca, te vas a separar de mi hijo. Prométemelo. Fernanda, yo siempre cumplí mi palabra. Pensaba en ti todos los días. Dolmido, despierto, en mi casa, en el trabajo. No sabes cómo me dolía verte besándote con el churro crudo, tarado ese. ¿Y a mí qué? ¿Tú crees que a mí no me dolió verte con esa? Pero bueno. Kiara y Mateo ya fueron. Ahora solo estamos tú y yo solos. Para siempre, mi amor. Para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!